Luego de reunirse con presidentes municipales de la región Cañada y de la Cuenca del Papaloapa en el pasado sábado sobre la necesidad de contar con un hospital de especialidades en esta zona, el presidente de Jalapa de Díaz, Arturo García Velázquez, reiteró la postura de seguir insistiendo para que este proyecto se logre. Como Arturo mencionaba hace un momento, nos reunimos diferentes presidentes municipales hace unos días, estuvimos dialogando sobre el tema y todos coincidimos en lo mismo. Yo, particularmente en mi municipio, en el mes de enero tuvimos 45 decesos que teníamos registrados. 45 decesos que muchos de ellos fue por la falta de oportunidades al sector salud a recibir una atención de calidad, puesto que no tienen los recursos los familiares para trasladar a sus enfermos a la ciudad de Tustepet. Y, pues lamentablemente, lamentablemente es una obligación del Estado velar por la seguridad, por la salud de todos los conciudadanos que tienen. Dijo que actualmente el hospital que se encuentra en este lugar tiene nueve años de abandono, sin que ninguna autoridad se haya preocupado en reactivarla, ya que de esta manera se hubieran podido evitar muertes innecesarias debido a negligencias médicas. No es un tema ya específico, exclusivo de este municipio, es un tema regional que ya empezó a captar cámaras adicionales, ya voltearon a ver varios presidentes municipales de este tema y coincidimos, y yo creo que vamos a seguir manteniendo esa ruta. Vamos a gestionar de forma pacífica hasta donde no sea posible, pero si tenemos que aplicar presión social, evidentemente lo vamos a hacer porque estamos en la disposición de darle resultados a nuestros municipios, a nuestros conciudadanos, y es un tema regional, como te vuelvo a decir. Ya yo creo que el gobierno del Estado, el gobierno del maestro Alejandro Murat, tiene que voltear urgentemente a ver a la cuenca del Papaloapan y a voltear a ver este tipo de municipios, este tipo de situaciones. También aseguró que se requieren de más de 53 millones de pesos para poner en marcha este hospital con todo el equipamiento médico que se requiere, y dijo que espera que el gobierno de Alejandro Murat asuma su compromiso de apostarle al sector salud, y sobre todo en esta región, aseverando que esta clínica vendría a darle servicio a más de 250 mil mazatecos y chinantecos. Y antes de que se convierta en una cuestión social que vaya a detonar o que vaya a acarrear otro tipo de situaciones, desde ahorita le estamos haciendo el llamado al gobernador, que volteen a ver el tema del hospital. Aquí está el hospital de Jalapa de Díaz, está inconcluso, no está dando servicio, de igual forma le decimos a Dejeplades México que venden a sus visores y que hagan la inspección ocular, sabemos que son 33 millones de pesos lo que se requiere para la terminación de obra civil, y que son otros 20 millones de pesos para la conclusión con equipamiento, son 53 millones de pesos. Si Oaxaca recibió 90 mil millones de pesos para su ejercicio 2017, una cifra histórica para el gobierno de Oaxaca, yo digo que 53 millones de pesos no son gravosos para un tema tan prioritario como lo es la salud. Por último, mencionó que será el 22 de abril cuando se lleve a cabo otra reunión y espera que más presidentes de la región se sumen a esta noble causa que beneficiará a sus ciudadanos, por lo que indicó que esta lucha que ya se inició debe continuar para conseguir el objetivo en común, que es contar con este hospital de especialidades. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.